En una emisión en exclusiva internacional, vamos a ver nuevas imágenes de video filmadas por los miembros del COPIN y sus simpatizantes en las horas anteriores y días posteriores al asesinato de Berta. El video comienza con la misma Berta Cáceres dirigiendo un taller preparatorio el día 2 de marzo, solo unas horas antes de que fuera asesinada. Para entender eso y por qué, por qué estos proyectos están tan encima, el gobierno tiene toda la institucionalidad puesta al servicio de esas empresas. ¿Por qué son capaces, como en Río Blanco, en esta defensa que tenemos del Hualcarte, por qué esas empresas son capaces de mover comandos especiales antiterroristas como los comandos Tigres, la Policía Militar, la Policía Nacional, Guardias de Seguridad, Sicarios, etcétera? No es una cosa simple. Debe de haber algo más ahí abajo que mueva todo ese poder. Eso queremos entenderlo de mejor manera. Nosotros tenemos que apropiarnos de eso porque tenemos la obligación como COPINES de hacer estos debates donde sea. Y esto nos pasa bien para todas esas luchas de resistencia que ustedes están librando allá en sus comunidades. Unas horas después, en la madrugada del 3 de marzo, Berta Cáceres era asesinada en su casa en Esperanza. Su hermano Gustavo expresó su reacción a la muerte de Berta mientras las autoridades retiraban su cadáver. A don Juan Orlando Hernández que dice que es lenca, que mire que aquí está tendida una lenca de verdad que nunca se avergonzó de ser india, que lo que hacía era defender a su pueblo con su vida y dio su vida. Ya hoy la tenemos aquí en la de un carro, en una bolsa, en una bolsa de plástico, como cualquier cosa. No puede ser esto en nuestro país. ¿Qué pasa? Le exigimos, le exigimos, le exigimos en nombre de mi familia, de mi madre, de este pueblo que somos miles y miles que inmediatamente investigamos y que no estén diciendo cosas que no son. Que digan apegado a la verdad lo que le hicieron a mi hermana. Berta era una voz habitual en la estación de radio comunitaria local, la voz lenca. Tras su muerte, sus compañeros activistas denunciaron su asesinato a través de la radio. Tenemos que estar alertas, compañeros y compañeras. Y en ningún momento nos vamos a arrodillar, en ningún momento nos vamos a rendir, en ningún momento nos vamos a vender. Si la dictadura del señor Juan Orlando Hernández Alvarado, si los ejecutivos de la empresa DESA y los sicarios, según ellos han pensado que van a apagar la lucha de nuestra organización, señores y señoras del poder, se han equivocado. ¡Justicia! ¡Justicia! La noticia del asesinato de Berta se extendió rápidamente. El 5 de marzo, miles de personas acudieron a su funeral en La Esperanza. Nos negamos a la victimización patriarcal que el estado hondureño y los estados en la región quieren imponernos. Nos negamos y nos negamos las mujeres y los pueblos, junto a hermanas y hermanos. Nos negamos porque somos mujeres criminalizadas, que también estamos viviendo amenazas de muerte por romper todo este modelo impuesto del neoliberalismo en nuestros territorios. La gente salió a las calles en todo Honduras para denunciar su asesinato y acusar al gobierno de ser cómplice del crimen. ¡La lucha sigue y sigue! Frente a la oficina local del fiscal, los activistas denunciaron que las autoridades habían ignorado repetidamente las denuncias de las amenazas de muerte que Berta sufría. Más bien, cuando vienen aquí al Ministerio Público, yo he sido objeto de varias denuncias que he venido a acompañar a compañeros y compañeras y el Ministerio Público o las personas que trabajan aquí dicen, esos que son revoltosos y que están en contra del desarrollo. ¿Cuál desarrollo, compañeros y compañeras? ¿Asesinar a compañeros? ¿Ese será un desarrollo? ¡No! ¡Berta no murió! ¡Berta no murió! Una de las activistas que condenó el asesinato de Berta fue Miriam Miranda, líder de la comunidad garífuna de Honduras. Los garífunas son descendientes de indígenas del Caribe y de esclavos africanos. Queremos que nuestros hijos y hijas puedan respirar un aire puro en las próximas generaciones. Queremos que podamos tener ríos no solamente para lavar nuestros trapos, nuestras ropas, sino también para poder tomar agua, para poder tener agua en nuestras casas. Esa es la lucha que hacemos nosotras. Por eso nos matan. Por eso mataron a Berta Cáceres. Laura, una de las tres hijas de Berta, aseguró que la lucha de su madre continuaría. Porque mi madre no se asesina. Mi madre se siembra y nace y renace. Y esto que quisieron apagar hoy, este incendio que es la lucha del pueblo, lo único que hicieron fue prenderle más fuego porque quisieron apagar el fuego con gasolina. ¡Justicia! 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 Escuchábamos a Laura, hija de Berta Cáceres, hablando tras la muerte de su madre en Honduras. Cuando volvamos de la pausa, nos acompañarán la hermana de Laura e hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres. También nos acompañará Lilian Esperanza López, miembro de COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que Berta Cáceres fundó. Esto es Democracy Now!, estaremos de vuelta en un minuto. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de alguien que no existe. Temibles abogados, perfeccionan el día y su azul dentellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras.